Oye, que estoy viendo el tornillo para lo del extractor de la cocina, vamos a ver, escúchame un momento, que me escuche Josefa un momentito, vamos a ver, escúchame un momento, que luego decís que no hacemos las cosas bien de la cocina, vamos a ver, me ha dicho Paco esta mañana, escúchame un momento, pero que me quieres escuchar un momentito Josefa, escúchame un momento, vamos a ver, yo te voy a hacer un taladrito, pero anda, 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 si yo no soy Josefa, usted se ha equivocado de número, escúchame un momento, pero como te voy a escuchar un momento si yo no soy lo que estás haciendo, si yo no tengo nada de cocina, ni de taladro ni nada, escúchame, vamos a ver, me ha llamado Gema esta mañana, ¿y quién es esa Gema? Gema la de, la hermana de Inicasio, el que tiene la, la farmacia, escúchame un momento, hombre, por Dios, es que no, 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 no me dejas explicarme, ¿pero cómo le hagas explicar si yo no, si yo no soy a la que usted está llamando, si usted se ha equivocado de número, me ha dicho Nico que te llame, porque como tienes aquí todo suelto, lo de la, lo del extractor, pero si yo no tengo extractor, ni tengo cocina, de esas extractores, ¿cómo no le voy a escuchar a usted si yo no, si usted se ha equivocado, ni me llamo, ¿cómo me estás llamando, Nico? Pero escucha un momentito, Laura, espera, oye, 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 que se me ha cortado, no, es que, dígame usted qué número se está llamando, pero espérate un momentito que te explico que no quiero hacer ningún taladro antes de que tú no me digas si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, pero si es que yo no le he llamado a nadie, ni tengo extractor, ni tengo que me tengan que llamar, y usted se está equivocando de número, porque hoy le voy a estar dando que me escuche un momento, si yo de todo lo que usted se me está diciendo, yo no tengo nada, ni he llamado a nadie, ni nada, digamos el número que se esté llamando. Escucha, escucha un momento, Encarni, escucha. Ah, Encarni, pues sí, pues sí, pues menudo nombre, ni tengo familia que se llame Encarni, ni me llamo Encarni, ni nada, así que. Escúchame un momento. No lo voy a escucharle, anda, 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 que no le escucho. Que bueno, espérate un momento a ver si termino ya, de explicártelo. Está aquí el hijo de Ignacio, que dice... Hola, otro, yo no lo conozco. Pero escúchame un momento, que ¿qué hago entonces? ¿Eh? Que si te tiro abajo el motor, cambiamos todo lo que es el... Pero ¿cómo vas a llamar si yo no tengo mi extractor, Nico, aquí, moderna? Pero que me ha dicho Nico que te llame. ¿Eh? Que me ha dicho Nico, dice, llama a Angelines. Pues yo no me llamo ni a Angelines, ni... Escucha, oye, oye. Dígame. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué está hablando con Angelines para el tema del tornillo? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos? No lo... Perdone, perdone, pero se ha equivocado usted. Escúchame un momento, Marta, espérate. Pero perdone, que aquí no es. Pero escucha un momentito, Marta, por Dios. Que me ha dicho, me ha dicho, Nacho, que no haga ningún taladro antes de que no venga, eh, J... Perdone, si aquí en esta casa que está usted llamando, aquí no hay ningún taladro, ni nada. Pero escucha un momentito, Lourdes. Perdone. Escucha, Lourdes. Oye, Encarni. 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 Ah, no se acuerde. Encarni. Pues así tres veces. Y escúchame usted, escúchame usted. Y a la vez me dice un nombre. Pues ahora está diciendo Carmen en vez de antes de San Gerines. Pero es entre algún loco, algún loco, ¿sabes? Josefa. Está ahí Josefa. Ahora está diciendo Josefa. Antes de Encarni ya era Josefa. Pilar. ¡Pilar! ¡Pilar! Ahora está diciendo Josefa y Pilar. ¡Juani! ¿Que qué hay de comer? Vamos, ¿que qué hay de comer? ¡Juani!